Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata Okamoto de Keisen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español para que juntos podamos tener pequeños contenidos para poder aprender de manera continua todos juntos. El día de hoy queremos hablar sobre un tema muy particular que tiene que ver con darles tips, tips de la segunda S. La segunda S puede aplicar diferentes criterios y el día de hoy queremos hablar de uno de ellos que se llama la linealidad y para ello creo que vale la pena pues que lo hagamos también a través de fotos. ¿Qué opinas de esta foto? Espero que puedas ver que pues alguien se tomó la molestia de hacer un estándar, de hacer, tener todo en orden, tener todo muy disciplinadamente alineado, ¿no? La linealidad es una de las características criterio de la segunda S. En particular también en esta segunda foto espero lo puedas ver, ve cómo están las lámparas, alguien se toma la molestia de que estén alineadas, alguien también se toma la molestia de que estén todas prendidas, no se diga el piso y las máquinas, todo está perfectamente alineado. Claro, en esta foto puedes ver otro de los criterios que se llaman la estrategia de las líneas, pero eso lo tocaremos en algún otro vídeo. ¿Qué opinas de este salón de clases? ¿Cuál es la impresión que te da? ¿Hay o no hay disciplina? ¿Hay o no hay un estándar de operación? ¿Hay o no hay mejora continua? Alguien tiene que estar pensando cómo le hago para que esto sea siempre mejor. La linealidad es importante. ¿Qué opinas de este archivero de carpetas? Alguien se tomó la molestia por diseñar y mejorar los cantos, los letreros que están en cada una de las carpetas, pero además todos alineaditos, se ven espectaculares. Esta es una mejora que hicimos en Centroamérica. En una empresa de Japón podrás tú darte cuenta también que alguien se tomó la molestia de preocuparse de que todos los letreros estén alineados, sean iguales en tamaño, porque no sólo es la parte estética, sino hablan muy bien de la cultura de mejora y de la disciplina que se vive en esta organización. Esta disciplina también se puede comunicar y generar cultura. Este es un hospital y cómo tú le vas indicando a los pacientes dónde dejar sus sillas de ruedas, cómo dejarlas estacionadas y también se respeta la linealidad. ¿Qué opinas de este archivo? ¿Qué opinas de este archivo muerto? Bueno, ya no se ve tan muerto, ¿no? Pero normalmente así no es tan. Y esto permite que puedas encontrar cualquiera de los expedientes en menos de dos minutos. Pero ve la linealidad, es decir, cómo se garantiza a través de la mejora continua esto. Por eso yo digo que las cinco veces no es un programa de orden ni limpieza, es un programa de mejoras. Y uno de los criterios para mejorar es la linealidad. Puedes ver también en la foto de al lado cómo está una, cómo la persona que acomodó este tablero, que además se llama el programa de cinco veces, está perfectamente alineado. ¿Qué te parece? Podemos ver en la siguiente foto, una empresa, son japonesas, de cómo tienen las diferentes canastas y cómo tienen los anaqueles de los productos. A lo mejor lo más importante es que se respeta lo establecido, hay un estándar, los productos siempre van en la misma posición. Pero yo vuelvo a reiterar, la linealidad en los letreros, la linealidad en los productos, todo se ve muy bien. En esta foto tú puedes ver, además de eso, cómo se enumeran los anaqueles, que esa es otra regla de la segunda S. Los anaqueles y los cajones se deben de enumerar siempre de arriba hacia abajo. Por eso tú podrás ver que en la foto de la derecha, el piso 1, digámoslo así, es arriba y el piso 4 o 5 es abajo. Por eso cuando uno va en un escritorio y dice, oye, puedes abrir el primer cajón, pues normalmente la gente abre el de arriba, no abre el cajón de abajo. Los anaqueles se enumeran, se recomienda de arriba hacia abajo. ¿Qué opinas de esta tienda, de esta empresa que vende frutas? ¿No te parece que la linealidad le da un toque, no solo de elegancia, sino de limpieza, pero también de que existe una cultura de dedicación y de mejora continua? ¿Qué opinas del supermercado que está al lado? ¿Cómo se ve el producto alineado, todo bien categorizado, con todas las marcas de frente? Esto también es linealidad y es de la segunda S. Algunos ejemplos de arquitectura, que se puede ver en todos los países, pero les pongo algunos ejemplos de Japón porque de las 5 S vienen de allá. ¿Qué opinan de este templo? Es un templo donde se respeta la linealidad y desde su construcción se ha respetado este criterio. Y el de la derecha igual. Alguien se preocupó por esta linealidad, que finalmente, repito, es uno de los criterios que se pueden mejorar dentro de la segunda S. Las 5 S vienen de Japón y en este video hemos tratado en particular el criterio de linealidad que tiene que ver con la segunda S de organizar, de Seiton. En otros videos estaremos viendo otros criterios de las diferentes 5 S y en particular de esta segunda S. En Caysen Consultores, nosotros tenemos la experiencia, el acervo, el talento y la capacidad de apoyarte en la implantación de estrategias para que tú puedas satisfacer tus retos. Que puedas lograr todo lo que buscas en términos de competitividad, de mejora continua, de liderazgo, de efectividad. Si estás interesado en entrar en contacto con nosotros, por favor, simple y sencillamente, escríbenos. Si te interesan estos contenidos, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y además nos hagas un like y también nos comentes cómo lo estás utilizando. Nos puedes mandar también ejemplos. Comunícate con nosotros. ¡Suscríbete!